Música Siempre que llego al baile y escucho un ritmo, hay sonar un buen cumplión Ay, que estoy bien tambores, estoy bien timbales, que se oye un tumbador Para bailar con las manos arriba, para gozar moviendo la cadera Para bailar bien ahí toda la noche, necesito estar con todita las nenas Música Repícame, repícame el timbal, repícame, la tonga va a sonar Repícame, repícame el timbal, repícame, repícame el timbal Música Música Siempre que llego al baile y escucho un ritmo, sonar un buen cumplión Ay, que estoy bien tambores, estoy bien timbales, que se oye un tumbador Para bailar con las manos arriba, para gozar moviendo la cadera Para bailar bien ahí toda la noche, necesito estar con todita las nenas Música Repícame, repícame el timbal, repícame, la tonga va a sonar Repícame, repícame el timbal, repícame, repícame el timbal Música Repícame, repícame el timbal, repícame, la tonga va a sonar Música Repícame, repícame, repícame el timbal Música Repícame, repícame el timbal Música 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 Música